Yo cuando me convierto ya a los ocho meses, yo conozco a la persona que fue mi esposo. Ahí empezó la pandemia, teníamos una vida muy hermosa, tuvimos un niño, pero luego de ahí él tiene un accidente en el cual muere. Eso hace aproximadamente ya tres años. En este mes va a cumplir tres años que partió. Entonces ese es el proceso por el cual yo he tenido que atravesar. Es algo bastante difícil, ya puedo hablarlo sin detenerme a llorar, porque Dios ha sido fiel y me ha fortalecido mucho, pero ese ha sido el proceso. Ese fue el trago amargo por el que yo he tenido que pasar y en el cual yo he aprendido a conocer a Dios. Pero cuando mueres, ¿qué pasa en tu vida? Es un poco extraño. Sé que muchas personas pensaron que yo iba a estar devastada. Muchos apostaron a que yo me iba a apartar del camino o que yo iba a quedar en una depresión muy fuerte. Pero en ese momento yo fui muy fortalecida en Dios. O sea, yo incluso él tenía una trayectoria. O sea, él había pautado campañas, vigilias, actividades que ya él la tenía pautada. Y yo no quise detenerme. O sea, yo no quise sentarme simplemente a llorar, sino que convoqué, nos reunimos y dijimos que íbamos a continuar. Que íbamos a continuar con cada uno de esos proyectos. Que yo misma le dije a cada uno, no importa que ustedes me vean llorando, donde quiera, pero vamos a continuar con cada uno de esos proyectos, dando las vigilias, las campañas, cada una de esas actividades. Y sí, no fue fácil, pero no me detuve realmente. Porque como te digo, yo el día del entierro, cuando llegamos a la casa, yo iba pasando por el frente de una iglesia y el Espíritu Santo ministró a mi vida y me dijo, devuélvete. Cuando me devolví, entré a esa iglesia, me postré en el altar. Y ahí yo llorando, desconsolada, yo sentí la mano de Dios sobre mí cuando me dijo, tranquila, porque todo va a estar bien. Simplemente sírveme. Y yo automáticamente yo escuché esa voz. Yo fui fortalecida. Verdaderamente te digo que fue algo que es difícil de creer y hasta de entender. Porque normalmente cuando tú pasas por situaciones como esa, tú no quieres continuar. Tú le haces muchas preguntas a Dios, claro que sí, como lo hice, muchas preguntas a Dios, no entiendo nada. Pero Él me dijo que simplemente caminara, que no importara, que simplemente caminara, que simplemente creyera, porque Él iba a estar conmigo y Él me iba a fortalecer. Y yo creí en esa palabra y así ha sido. ¿Y se puede saber cuáles son las preguntas que te lo haces a Dios en medio del proceso? Bueno, pues en medio del proceso tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? No entiendo. O sea, te pedí algo, me lo diste y luego me lo quitas. No entiendo por qué. O sea, dime, ¿en qué fallé? O sea, ¿fallé yo? No me merecía. Y o sea, son muchas preguntas que tú te haces realmente en medio de la tristeza. Yo te puedo decir que yo en el momento yo entré en un estado de shock donde yo ni siquiera recuerdo las primeras horas de cuando falleció, ni quiénes me dieron la condolencia, quiénes estaban. Yo borré ese episodio por completo. O sea, todavía hay personas que me dicen y pasó esto y pasó lo otro. Y yo no lo recuerdo porque yo entré en un estado de shock donde yo ni siquiera botaba una lágrima porque no podía entender. O sea, no podía entender. Hasta que en ese momento cuando Dios trató conmigo en esa iglesia fue como que yo pude entender. Y entonces ahí fue que yo realmente empecé a llorar. Y aún en medio de cada una de esas preguntas pude sentir sus respuestas, de estar tranquila, de que me quede tranquila. Amén, amén. ¿Y qué aprendiste en ese proceso? Porque siempre Dios permite X proceso en nuestra vida. Bueno, pues yo entendí que a Dios solamente hay que creerle. Solamente hay que creerle, solamente hay que confiar y estar preparado. Debemos estar preparados para cualquier cosa que pueda acontecer durante nosotros estemos en esta tierra. Porque como te digo, nosotros, el Señor nos dice que vamos a tener aflicciones y que debemos estar tranquilos. Así que yo aprendí que en medio del proceso nosotros tenemos que adorar al Señor. Que no importa cuál sea la situación por la cual nosotros estemos pasando. Debemos estar confiados en Dios porque Él nos va a ayudar. Él es nuestro Dios, el Dios que nos fortalece. El Dios que cuando nosotros no vemos nada, cuando nosotros no tenemos esperanza, cuando nosotros entendemos que ya nada vale la pena. Él es ese Dios que nos va a decir que nos quedemos tranquilos. Que Él simplemente nos está pasando por un proceso del cual nosotros vamos a salir fortalecidos. Y vamos a aprender, vamos a conocerles realmente. Vamos a decir como Job, que de oída, pero realmente en medio del proceso es cuando nosotros empezamos a conocerle. Porque en las situaciones que son fáciles, donde todo está tranquilo, donde no hay tempestad, bueno, pues tú vas a vivir un evangelio tranquilo. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ahí es que realmente se sabe cuánto tú amas a Dios. Entonces, por eso es que Dios, sin tú entenderlo, te permite pasar por ciertas situaciones para que tú conozcas a Dios, para que tú seas fuerte. Entonces, en ese momento tú, Dios te permitió conocerlos. Como Job, me hablaste de Job, que Job pasó por una situación difícil. Pero había algo que su esposa le dice que maldice a Dios. Entonces, ahí no llegaste a escuchar voces que te decían, o personas que te decían, ya suelta, abandona. Sí, claro que sí, esos momentos van a llegar. No te voy a decir que escuché personas que me dijeran palabras como esa. Pero sí, en medio de la noche, cuando tú estás ahí triste, llorando, sin encontrarle sentido a lo que ha pasado. Pues sí, llegan esos momentos donde el enemigo va a ponerte esa debilidad de que tú digas, o sea, mira, viniste a los pies de Cristo porque estabas triste, porque perdiste a tus amigas. Y eso me pasó, porque perdiste a tus amigas, viniste a los pies de Cristo y ahora tú estás pasando por la misma situación y mucho más difícil todavía. O sea, como que tú haces. Pero realmente, como te digo, yo aprendí a orar más. Yo aprendí a depender de Dios. Porque, mira, hay algo que yo sí aprendí bastante en medio de esto y es estar tranquila. Estar tranquila en medio de todas las cosas que acontecen. Mira, para este tiempo, si tú no conoces a Dios, si tú no estás fortalecido en Dios, tú puedes tirar la toalla fácilmente. Porque es que tú estás viendo muchas cosas que están pasando en el Evangelio. Muchas situaciones que tú dices como que, wow, definitivamente valdrá la pena esto. Pero Dios te permite conocerles. Nada más si tú conoces a Dios en procesos difíciles, tú vas a poder soportar cada una de estas situaciones que están aconteciendo. ¿Qué más te recuerdas que tu esposo te enseñó a hacer en los caminos? A buscarle. A buscarle. Mira, yo recuerdo que durante la pandemia nosotros no podíamos congregarnos. Y nosotros nos subíamos arriba del plato y amanecíamos en el plato. O sea, mi esposo era de estas personas que buscaban a Dios de una forma que, una persona que le gustaba el monte, que le gustaba ir como a más allá. ¿Verdad? Y durante ese tiempo nosotros subíamos a la azotea, amanecíamos orando en la azotea, hacíamos mucho silicio, orábamos mucho, sacábamos bocinas, la poníamos arriba del plato para dar cultos desde arriba del plato, donde solamente nos escucharan, aunque no nos juntáramos. O sea, todas esas cosas yo pude aprender de él. A buscar a Dios, a saber cómo levantarse en los momentos difíciles. Porque como te digo, mira, aunque Dios me ha fortalecido durante este proceso, pues llegan los momentos de baja. Los momentos donde cada cristiano pasa. Donde ese momento donde tú no tienes deseo de orar. No tienes deseo de, tal vez, de hacer las cosas para Dios. Llegan esos momentos donde tú te debilitas. Pero también he sabido cómo levantarme. Cómo levantarme, aunque no tenga la fuerza, aunque no quiera. He conocido tanto a Dios y recuerdo cómo él me enseñó a buscar a Dios. Que no hay forma de que, aunque lleguen los momentos, aunque lleguen los procesos, aunque lleguen las debilidades, yo siempre digo, tengo que levantarme. Tengo que levantarme, tengo que buscar la forma de levantarme. Porque no me puedo permitir volver atrás. O sea, volver a hacer lo que yo hacía en el mundo donde nunca el vacío se llenaba. Eso no tiene sentido realmente. Entonces, vale la pena buscar los métodos que tenemos, el ayuno, la oración, los ilicios, para nosotros levantarnos cuando llegan las debilidades. Amén, amén, amén. Dios ha sido bueno. Amén, amén. Como dice el Señor todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Yo entiendo que hay muchas personas que te están viendo ahí, que se encuentran en situaciones difíciles, situaciones que ya, por menos de ahí, han abandonado y muchos han querido abandonar. Yo quiero que tú le des una palabra que le lleve más allá. Amén, en nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues, yo puedo decirle que en nuestra vida, para nosotros llegar a un, tanto en la vida secular como en la vida espiritual, para nosotros escalar al siguiente nivel, nosotros vamos a tener que pasar por una prueba. Si tú no pasas esa prueba, pues entonces tú te vas a quedar en el mismo nivel, en la escuela, en el trabajo, si tú vas a tomar una prueba, si no la pasaste, tú sabes que te vas a quedar ahí, ¿verdad? Entonces, hay que repetírtela. Hasta que tú no pases una prueba, pues esa prueba se te repite. Por eso yo les recomiendo a cada persona que esté pasando por una situación difícil, que no tire la toalla, que no tire la toalla, sino que se fortalezca en Dios y que pueda pasar al siguiente nivel, para que pueda ver la gloria de Dios manifestarse en su vida. Porque algo bueno Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que yo puedo exhortarle. Manténgase fuerte, busque la manera de siempre estar fortalecido en Dios y de no tirar la toalla, de continuar firme en medio del proceso. Amén. Yo entiendo que la palabra tiene poder. Yo creo que hay personas ahí, hay personas enfermas, personas con problemas, todas las clases de problemas. Yo creo que tú ores por ello. Yo entiendo que dice la Escritura que Jesús estando en un lugar y había un enfermo. Dice que hubo dos que agarraron al enfermo y rompieron el techo. Entonces lo más sorprendente de esto es que la fe de ellos te ha sanado. Amén, amén. La fe de ellos, aunque el hombre no tuviera fe, la fe de ellos, la fe de nosotros, podemos desatar una palabra. Tú puedes, porque eres tú que vas a desatar. Amén. Lo que tú desatas, yo entiendo que los enfermos se saldrán. Amén.